bueno amigos por el prometido de Agudabarda acabamos de grabarles aquí toda esta zona nueva de Mazatlan bueno toda esta zona que está expandiéndose cada vez más y más y más así es de lado esta es la avenida que lo tiene verdad que lo tiene del lado derecho está lo más del éfano del lado izquierdo es San Jorge luego sigue San Fernando San Joaquín Villaverde Cajeme Magueyes Genaro Estrada Fradera Dorada y se canta el nombre de las colonias algo así amigas y ya los nuevos fraccionamientos que anteriormente se los mostramos puro pollo mira todavía venden nuez a 50 ha de ser el cuartito bueno desde que nos amigamos de la última vez bueno por las alergias mira qué bonito se ve el cerro marico es el flaco ese como hay comerse aquí en este mercado verdad o plaza y ya pues estamos en tanto en la zona del conche verdad del conche ya lo pasamos ya yo no sé conche aquí no no yo no sé cómo se ve aquí te digo yo solo sé que viene un caminito y para allá se va al cómo se llama para miravalles no otro que no hemos ido el armadillo el armadillo pero ahí te dice y nunca hemos dado con el armadillo es cierto verdad es que desde que creció para que tuviese bordes ajá y a un lado está Cajeme del lado derecho está la UTSIN antes fue tecnológico de Monterrey ajá yo pensé que esto lo iban a ampliar y no lo iban a ampliar esta avenida porque hay mucho tráfico por aquí bastante o sea la mejor será en algún proyecto no porque si es necesario porque si hay para donde expandirse si hay que pasar un arroyo ahí como dos arroyos creo que del lado de acá de atrás es Doña Chonita mira solo 10 minutos de la UTSIN otro es en venta Valle Natura prácticamente ecocampo este ese no lo había visto con un niño está aquí dos ops 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 friteria agua fresca mira la plaza que bonita de la manosc wicked Democratico la verdad si mira hasta mira que haya con hallucinesto también ahí hay negocios mira probadora médica Creatina cocina económica tarot ay casi vamos a ver que es bueno saberlo pero cuando andemos por estos rumbos y nos agarra el hambrita aquí está el panteón yo sentí el panteón, ¿verdad? en el medio esta es parte de pradera, ¿no? de la parte nueva yo digo así que no sé tú eres la experta a saber ¿cómo se llama la colonia? ¿cuál es la experta? ¿se andamos juntos? pensé que era algo de entender pero no es por kiosco esta grande es el edificio mira, hicieron tianguis también aquí sí no es esa no es la próxima chico ¿sabes? no es la próxima no es la próxima no es el edificio Aquí se ve el Kraken. Mira, tenemos lavandería ahí. ¿Tenemos? Pues dicen mi lavandería. Ah. Aquí llega a reclamar. Ah. Es cierto, por la casa no hay lavandería. Sí hay. Ah, ¿sí? Esa es la lavandería para consumir. ¿Qué es? Pescal, dice. Aquí. Ahí está el tianquis que te dije. ¿Qué es? No, no, no. No, no. No, no. No, no. ¿Han vuelto a florecer, verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. No se puede, pero están bonitas las casas, miren, 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 están pavimentando. Aquí nos queda con tres, de frente al sol. Ahí está un guau guau en la abierta, míralo. Ay, mejor me quito, porque vi este cabre el volante. Me muevo de vuelta de rueda a 20 por hora. Ahor por eso, ay, mejor me quito. Ahí están, mira, de aquí se ven las casas nuevas. Qué bonita está. Estas eran parte de lo mismo. Entiendo, hombre. La cantera es mejor lo que estaba para aquel lado. Sí, pero yo sé, es para el lado del estadio. Esta es otra sección. Pero ahí se llama la cantera, la otra sección. No, no sé. O sea, estoy pensando en voz alta aquí, ya no vas a poder pasar. Sí. Están trabajando, miren. Bueno, para atrás. Si sales por esa calle. Ay, Dios, cabrón, vamos a estar más grande. Vean. Mira, vean. Cuánta casa. De payasita. Vean. ¿Va a poder pasar? Pues yo creo que sí. Híjole, aquí te van a ponerse ahí, miren. Vean, vean. Santa Madre de Dios. Estamos impresionados de todo lo que van a construir. Que están construyendo y van a construir. Ajá. Siguen abriendo más y más brecha, ¿no? Siguen limpiando. Siento que van a llegar hasta aquellos cerros. O sea, arriba, ¿verdad? Sí, ahí también de aquel lado. Ups. Mira, ¿cuánto cae está como esa que le da aquí a esta gente? Porque padre va. Eh, les quedó un patiecito, ¿no? Esta. Pero está bien lejos, carajo. Está lejos, pero pues ahí hay mucha avenida. Esta avenida te saca derecho. Sí. Sí. Vamos a ver. ¿Más qué tal sol de frente? Sí. Esta avenida te saca hasta los libramientos. Pues no veo paso. El perrito, el perrito. Chihuahua. Por ahí ahí pasó. Es como un puente. Parece. No he vendado por aquí. Pues ni yo. Pues yo pensé que tú sí. Ustedes son de todas las colonias. Sí, pero no tantas. Algunas. ¿Te cuento más? Ay, sí. Creo que por estos lados es San Fernando. Ya ves. Ahí dice abajo, ¿qué dice? Mangos y arriba dice el nombre. Abajo dice el nombre. Foresta. Es fraccionamiento foresta, amigos. Foresta que te juro que sí es foresta. Foresta. Bueno, estamos va. Nos quitaron la salida por la avenida. Todos los hot dogs, los gordos. ¿Sabes de cuándo salimos por el mercado Valencia? Victoria. Victoria. Ah, Victoria que no es Valencia. No, que yo sepa es Plaza Victoria. Hay que me corrijan. Mira, aquí está el carrito este chiquitín. Ay, de veras. Esos que traen, ¿cómo se llama? Que cuestan como 50.000. ¿Cómo? Como 20.000 pesos, ¿no? Eso cuestan. No son los eléctricos. Esos son. Aquí el pido duro, el sema volve. Es que es un pozo. Se tuvo que detener por completo, ¿no? Para poder pasar. Pasar el carrito. Al pasar. Veo. Contra. La bandera. La bandera. Fíjate que he visto más kioscos ahora que Oxxo. Obvio que Oxxo es por todos lados. De esta parte de acá, ¿no? De esta zona. Yo también me di cuenta en eso de que hay más kioscos que Oxxo. De esta parte de la ciudad. Ajá. Venga, estamos viendo un Oxxo, ¿verdad? Sí. Cómo se está creciendo para aquel lado también, ¿verdad? Sí. Muchas casas. Es impresionante lo que está. Esto creciendo. La cara lacuna, ¿verdad? Se parece, ¿verdad? Ajá. Al pelo güero. Así alta, pues. Ajá. Pues bueno, amigos, pues aquí finalizamos este video. Muchas gracias. Que estén bien. Saludos a todos. Saludos a todos. Que Dios los cuida. Ya pues es fin de semana, ¿verdad? Fin de semana. Mañana es sabadito, linda. Ahí les vamos a mostrar cómo quedó la piscina de los chiquitines. Ah, pues ya. Ah, es cierto. Sí. De que le hemos subido. Ahí les mostramos. Hasta luego, amigos. Hasta pronto.